Bien, vamos a ver con la última actualización de la OMP en su página. Ya saben que las actas procesadas están al 100%, pero las contabilizadas continúan en el 99.56%. Los votos válidos tienen al Partido Perú Libre con el 50.17%, a Fuerza Popular con el 49.82%. La diferencia es de 60.398 votos a 99.56%, repetimos, de actas contabilizadas. ¿Por qué? Porque ya se están contabilizando actas por la pura, por el apricito. Es decir, en la noche ha cambiado el panorama, ahora solamente hay 60.000 votos de diferencia, lo que les dije que iba a pasar. Y en el transcurso del día van a haber varias actualizaciones, dentro de tres horas serán 50.000, dentro de cinco horas serán 45.000, al final del día, muy probablemente, sea menos. Y que haber más, no se ha acabado las elecciones, no se ha acabado el cómputo. Esto quiere decir que las observaciones, por las puras albercas, una de las mecánicas del fraude en mesa, observar cualquier cosa como decir, no es legible, no claro, no es legible porque Keiko tiene un montón de votos. No que acá hay un puntito, no, 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 no hay puntito. Sumen los votos, y le suman a Keiko, por eso la diferencia cada vez va a ser más chica. Reitero, a esta hora, que son 6.34 de la mañana, 60.000. Usted se ha acostado con otro número. Y va a ser menor, y menor, y menor, y menor. Y por si acaso, en las actas impugnadas por el fukimorismo, repito, no por ello, por todo el Perú. Porque le debe saber a qué votó el Perú. Hay como 200.000 votos que no les deberían contar a la Piscito. 200.000 a... De los 200, ¿de verdad eso lo van a hacer en el jurado nacional? ¿De verdad eso lo van a hacer en la OMP? En el interín, el Perú sigue llorando una situación horrible, que se llama la situación COVID.